¡Suscríbete al canal! Carnaval de Santiago 2020 La fiesta más alegre y popular de todo nuestro pueblo La magia, el color y la alegría Toman las calles de esta ciudad durante todo febrero Donde miles de personas bailan y disfrutan Carnaval Dominicano de nivel 1 Deja que la música te envuelva Y que la realidad se mezcle con la fantasía Carnaval de Santiago 2020 Para sentirlo, tienes que vivirlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!